La gente acepta esta tarde de mate bingo, como le llamamos nosotros en familia. Y bueno, pasan la tarde divertido acá la gente mayor y también los no mayores que quieren venir a participar y a colaborar con este centro de jubilado Corrales, que mucho lo necesitamos porque estaba muy venido abajo con este tema de la pandemia. Se llovían los techos, entonces tenemos problemas de humedad. Teníamos, porque ya lo hemos arreglado. Eso es lo que están diciendo las señoras, que ya hay avances significativos. Sí, es un trabajo gigante para nosotros que hemos hecho el desnivel del techo de losa y bueno, ahora nos queda nada más que la pintura. Pero bueno, con estos eventos estamos aportando, digamos, esos fondos para comprar los materiales. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias y quiero agradecer en especial a toda la comunidad del barrio Corrales y la comunidad de la ciudad de Paraná porque se vienen de muchos lugares a disfrutar una tarde en familia y a divertirse acá.